Todos sabemos que Uruguay es un país chiquito. Quizás por eso a veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Uy, se complicó. Se complicó. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Y sí, estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Mirá, dejando regalitos. Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, bateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te consulto, Alberto. ¿Cómo es la situación actualmente de Kevin Mendes? Vamos a contarle un poco a la gente para que tenga claramente establecido el panorama. Porque yo recuerdo que en un momento determinado se había generado toda una situación. Bueno, contanos un poco cómo es hoy la situación de Mendes. Bueno, Kevin Mendes tiene contrato hasta diciembre con nosotros. Bien. Sin cláusula de salida, ¿verdad? ¿Eh? Sin cláusula de salida. No, no. Sin cláusula de salida. Nosotros siempre dejamos a los jugadores, digamos, contra la voluntad tratamos de no retener a ningún jugador, pero defendemos los derechos nuestros, ¿no? O sea, Kevin, tenemos que recordar que hace un principio de temporada, él estuvo por irse a Chile, lo tenía todo arreglado. Incluso nosotros íbamos a renovar y nos dijeron, no, no, se va para Chile. Le entendimos perfecto después, ya con el campeonato al inicio, prácticamente, eso se cayó y nosotros le renovamos, le hicimos contrato, no había nadie más interesado. Inclusive tuvimos que hablar con el equipo técnico porque entendíamos que era un jugador muy valioso y además, bueno, que nos había dado una mano en el ascenso, muy grande, y bueno, se le hizo contrato, incluso tengo un audio de Kevin, que es muy agradecido, pero yo lo que le dije era que él se lo había ganado, que no tiene que agradecer nada. Estábamos todos juntos en esto para que fuera lo mejor para defensa del Sporting. Y bueno, y después ahora surgió el interés de Peñarueva. A nosotros nos vino a hablar el contratista, le dijimos que, bueno, que primero queríamos saber si realmente era así. En una reunión que tuve con Rubio, que era por Zoom, que había más gente de hace 10 días, yo le pregunté porque justo los primeros que estuvimos en el Zoom fuimos nosotros y aproveché para preguntarle. Y él me dijo que sí, que estaba interesado, yo le dije que nosotros no íbamos a poner problemas, pero que a cambio queríamos algo, ¿no? Cuando decís algo, ¿se refiere a dinero? Exacto, sí, a dinero. Y bueno, él me dijo que, bueno, que tenía que ver, que no creía que tuvieran, que la Rieda lo quería, pero que de repente se podía encontrar una solución. Y bueno, la verdad que después no hubo, no me llamó más, Rubio, no tengo novedad. El contratista volvió a insistir, pero bueno, ahora estamos en fojacelo, digamos, esperando a ver si Peñarol nos dice algo, ¿no? Claro. Vos tenés una buena relación con Rubio, ¿no? Con Nacho. Sí, sí, en general tenemos buena relación con todos los clubes, inclusive con el contratista. El contratista es Pablo Boseli. Sí, sí, exacto. Con el contratista también, no, 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 no es que no, que haya tirantes o algo de eso, que por eso, no, 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 es nomás capaz que están buscando la fórmula para poderlo llevar, ¿no? Claro. Aquella situación que se había generado... Presionando un poco para ver si nosotros cambiamos de parecer. Claro. Alberto, aquella situación que se había generado con la Quintana, no generó ningún tipo de rescomora el día de hoy ante una eventual negociación. No, 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 en absoluto. No, no, no. Ahí, este, ¿cómo te puedo decir? Ahí recibís de repente el sentir de la gente que te lo haces llegar, ¿no? Pero, no, no, a nivel directriz tenemos la cabeza bien fría y queremos lo mejor para nosotros y para Kevin. Claro. Kevin, en las últimas horas, tengo entendido, en el polideportivo el pasado domingo, declaró que si surgiera esta posibilidad de Peñarola a esta altura, con su edad, sería una situación importante para su carrera. Esta expresión del jugador, por más que fue muy respetuoso con Defensor y para, con vos como presidente y para la institución, pero lo dejó traslucir y lo dejó expresado, ¿te puede generar algún cambio en la postura originaria de Defensor Sporting, la voluntad del jugador? No, nosotros, este, como ya te dije, no, de llegar a un acuerdo con Peñarola no vamos a poner traba ninguna. Bien. En realidad, traba no pusimos en ningún momento, no fue que dijimos, no, no, imposible, hasta diciembre, no, no, nosotros dijimos, bueno, si hay, pongámonos de acuerdo y después surgió de que venía Cruz a cambio de Méndez, pero nosotros por Cruz estuvimos interesados, es cierto, a principios del año, pero Peñarola nos dijo que lo iba a utilizar y entonces nos salimos de la negociación, pero ahora la verdad que es un jugador que no nos interesa. Claro, o sea que en principio, a ver, Cruz, o eventualmente algún jugador que Peñarola le pueda ofrecer como intercambio del tema de Méndez, a ustedes en principio esa situación, ese camino no les interesa. Bueno, únicamente que sea algo que Peñarola nos diga, que el técnico le interese, y bueno, de ahí conversaremos. Claro. Pero en principio, estamos buscando, tenemos que reforzar el plantel, ¿no? Claro. Pero no es que nos interese, que digamos, nos interesa este jugador de Peñarola, ¿no? Claro, claro. Kevin Mante, el partido con Cerro Largo no lo jugó, ¿no? Estuvo en el banco, sí, entró. Está, y por la importancia del jugador, ¿estuvo en el banco por una decisión estrictamente técnica del propio Marcelo Méndez por un tema de juego, o estuvo en el banco porque quizás esta situación, porque el propio Kevin, dijo en el polioportivo, expresó de una charla que había tenido con el entrenador sobre este tema, y lo siguiente fue que no fuera utilizado justamente en el partido pasado. Bueno, no, este, fueron razones técnicas totalmente. El otro día él estuvo en el banco también, con, no me acuerdo, ah, con Cerro Ríctor. Y entró unos minutos. Y entró a los cinco minutos del segundo tiempo, y la situación era la misma, o sea, él, este, ahora Méndez es una persona muy respetuosa a los jugadores, y que él, este, va evaluando en el día a día, y, 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 y juegan los que están mejor, y, y que hicieron una buena semana. Claro, claro. Entonces, este, pero por eso está jugando Anderson, nosotros en Anderson tenemos cifradas esperanzas que a medida que se vaya afianzando, este, como tú decías, de los juveniles, ¿no? A medida que vaya teniendo minutos y respaldo, creemos que es un jugador con un potencial extraordinario. Y, y, y bueno, y está jugando él ahora, el otro día jugó muy bien, y, y Kevin, este, pero Kevin puede ir por derecha, puede ir, ese, por media punta, o sea, tiene la, eh, teniendo a Kevin en el banco, es un jugador que tiene para varias, este, opciones, ¿no? Bien, lo último que te pregunto, eh, sobre Kevin Méndez, presidente, eh, hoy se está, por lo que decías, en Foja Cero, esa última charla que volviste a tener con el representante con Bocelli, ¿se quedó en algo, como para seguir negociando, charlando, hablando, o hasta ahora? No, quedó, que me pidió que yo hablara con Kevin, y, bueno, la verdad que, viste, con esto del refri y todo eso, pero calculo que, que, no sé, mañana, no creo, porque tenemos directivos y demás, pero capaz que el jueves o viernes nos vamos a juntar y charlar.